Hasta 20 niñas y niños sin identidad son los que ha identificado el Registro Civil de Sinaloa durante las brigadas de bienestar que realiza el gobierno del estado en conjunto con el sistema DIF. Margarita Villescusa Rojo, directora del Registro Civil en el estado, lamentó el que todavía haya niñas, niños y adolescentes que estén en esa situación, sobre todo se trata de menores jornaleros, indígenas o migrantes. Por ejemplo, en cada jornada nos topamos con hasta 20 niños en esa situación. Se oye poquito, pero para lograr esa acta de ese niño no es fácil. Acuden con nosotros a las oficialías, mucho menos podrían ser niños con problemas 10 al mes. Me topo con niños de 8 o 9 años que no han podido ir a la escuela, precisamente por la dificultad. Aquí los ayudamos. No estamos penalizando. Digo, la ley no nos los permite tampoco. Eso era un uso costumbre de antes. Es una cuestión de conciencia del adulto mayor para los niños. Ante este panorama, la funcionaria estatal lanzó un llamado a los padres y madres de familia, recordando que la ley indica que las niñas y niños tienen derecho a la identidad y no deberían de pasar más de 60 días para que sea registrado. Y aquí un llamado de verdad muy sentido a los padres. La ley claramente especifica que el niño tiene el derecho a su identidad desde que nace. La obligación de ustedes, a quien me escuche como padres, es que no pasen más de 60 días para que un niño esté registrado porque solo ahí tiene una identidad, solo ahí tiene una certeza jurídica y solo con eso ese niño tiene derecho a todos los derechos que tiene como la salud, la protección y la escuela. El motivo principal por el que los padres argumentan no haber registrado a los menores refirió se debe a que los ponen a trabajar y nunca gozaron del derecho a la educación.